Funciones de 4 de la tarde, cantidad de boletos 169. En la sala completa de Metro Cinemas Mega Plaza y también se van a entregar boletos en El Progreso. Pero Neto Rojas, ¿cómo está el ambiente a esta hora? Adelante, buen día. Así es, Jorge Bonilla, con televidentes en todo el país. Así es, mire, puede apreciar usted Jorge Bonilla, televidentes, locura de amor. Es la película que hoy a las 4 de la tarde en el Cines Mega Mall, donde antes era Mega Plaza. Ahí exactamente, en la sala de Cines donde está Mega Mall, ahí se van a entregar aquí boletos. Dos boletos por persona para ir a ver la película Locura de Amor de nuestro productor, Jorge Villanueva. Vamos a empezar aquí, mire, dos boletos por cada persona, mire, para que vaya a ver al cine. Vaya al cine ahora a las 4 de la tarde, ¿verdad? Está bien. ¿Con quién va a ir? Con mi mamá. Con su mamá. Aquí hay otra dama, mire. Hola, ¿qué tal, cómo está? Hola, bien, bien, gracias. ¿Con quién va a ir? Con mi hija. Con su hijo, a las 4 de la tarde, hoy, hoy. Al hondureño hay que hacerle mucho énfasis en esto de la hora. ¿Con quién va a ir usted? Con mi esposo. Con su esposo. ¿Cuándo va a ir? Hoy. Hoy. ¿A qué hora? A las 4. Bueno, sí, 4 de la tarde, mire. Hay que decirle porque es 4 de la tarde. ¿A qué hora va a ir usted? A las 4. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué película viene a ver? Locuras de Amor. ¿Con quién va a ir? Con mi hijo. Con su hijo, mire. Gracias. Vaya, avanza, venga, venga. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Quién va a ir a ver con su hermana? ¿Cuándo? Hoy, a las 4. Ah, sí, mire, tome, mire, vaya. Gracias. Que vaya bien. Locuras de Amor, aquí estamos, mire. Aquí, dos boletitos, mire. Gracias. Para que vaya, hoy va a ir, ¿verdad? Sí, hoy a las 4 de la tarde. Bueno, en el cine en Megamor, ¿verdad? Acá abajo, acá en la primera calle, ¿verdad? Bueno, mire, ¿con quién va a ir? Ah, con el diente de puesto voy a ir. Ah, bueno, venga. Venga, papá, avanza, mire, dos miles para que vaya a ver. Hoy, a las 4 de la tarde. Con mi hermana voy a ir. Con su hermana, locuras de Amor, de nuestro productor, Joche Villanueva. Solo, ahora, ¿con quién va a ir? Con mi hermana. Su hermana, ¿cuándo? Ahora, a las 4. Vaya, tome, agárralo, mire. Ve. Aquí, mire, mire cómo está la gente. Mire, ya se está aglomerando más gente aquí, televidente, diablo, cómo habla. ¿Con quién va a ir? Buenos días. Buenos días, con mi esposa voy a ir. Tome, pues, agarra los boletos y mire. Locuras de Amor, tome, ve. Hoy es la Premier, ¿le llaman esto, niños? Premier, ¿verdad? La Premier hoy, ¿verdad? Porque es en privado hoy, ¿verdad? Hola. Hola, bien, ¿y usted? ¿Con quién va a ir al cine? Con mi amado esposo. Su amado esposo. ¿Qué es? Locuras de Amor. Así es. Acá las salas de cine de Megapol, ¿verdad? Así es. Bueno, mire, aquí estamos en vivo y en directo. Para la ubicación de los televidentes, Jorge Bonilla, Bonilla, Francis Orellana. Estamos frente al Gran Hotel Zula. Vení acá, vení, acá, mire. Va, tome, ven. Locuras de Amor. Viene, vaya, pues, mire. Vení, va, ven. Tome, mire. Avance, 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 avance. ¿Con quién va a ir al cine usted? Con mi esposo. ¿Su esposo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Vení, metete acá, chela, mire. ¿Con quién va a ir al cine ahora? Con mi mamá. ¿A dónde va a ir al cine? No sé. Ah, no sabes, Bárbara. Es a Megamol. Ah, Megamol, pues. Cuatro de la tarde. Vaya, vaya, pues. Deme otra, porque no. Vaya, pues, tome, vaya. Vaya, tome. Yo, vaya, tome. Locuras de Amor. Hoy, ¿verdad? Sí, hoy. Hoy a las cuatro de la tarde. Vaya, pues, saquen la fibra. Vuelen ahí, miren. Hoy va a ir, va. Bueno, ah. A las cuatro de la tarde. No, están los dos mamás. Bárbara. Tome, ve. ¿A quién va a ir a usted? Con mi hijo. ¿Su hijo? ¿Cuándo? Ahora, a las cuatro. ¿A dónde? En el Mall City. Megamol. Megamol. Va, mira. Ahí va a andar rebotando, miren. Ah, va a andar rebotando ahí. ¿Y usted? Mi hermano. ¿A dónde va a ir? A Megamol. Megamol. Locuras de Amor, ¿verdad? Sí. Vaya, pues. Poderí cura de HCH. Hola, buenas tardes, buenos días. No, me ve. ¿Con quién va a ir? Con su primo. ¿Ah? Primo. Su primo. Hoy a las cuatro de la tarde. En Megamol. Locuras de Amor. Vaya. Avance. Avancemos, 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 avancemos. ¿Y usted con quién va a ir hoy? Mi esposa. Su esposa. Ah, la de hierro, ah. La de hierro. Vivo, bárbaro, niño. Con la copipei. Bueno, ¿usted con quién va a ir? Con mi esposa. Su esposa. Hoy, ¿verdad? Hoy, ya. Locuras de Amor. Venga, ¿y usted con quién va a ir? Con mi tía. Con mi tía. No tiene nadie. Vaya, anda solitaria como el llanero. Solitaria como el llanero. Vaya, va riendo, eh. Que goza. Vaya, va a casar Ricardo Azuno y Agustino. Mire, ¿usted con quién va a ir? Con una amiga. ¿Una amiga? ¿No tiene novia? No. ¿Lo tiene encortado? Ah, lo tienen encortado. ¿Y usted con quién va a ir? Con mi esposo. Mi esposo. ¿A cuándo va a ir? Hoy. ¿A dónde? A Megamol. Ah, así es. Locuras de Amor, mamá. ¿Y usted, alero, con quién va a ir? Con mi hermana. ¿Tu hermana? ¿No tiene novia? Nada. ¿No le gustan las mujeres? ¿Cómo? Ah, todo bien. Hoy, hoy, ¿eh? ¿Y usted? Con un amigo. Amigo. ¿Le gustan los hombres? Haciendo pasas de Wim. Hay que relajarse, niño. Vaya, venga. ¿Y usted con quién va a ir? Con mi prima. Con mi prima. Con mi prima, en serio. ¿A dónde? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿A dónde es? Megamol, 4 de la tarde, va. Avance, avance, avance. Mire. Vaya, vamos. Es ahora las 4 de la tarde. No mañana. Si van mañana, los vemos con los Roland. Vaya, pues. ¿Usted con quién va a ir, Alero? Ah, con la novia, papi. La novia. Sí. La de hierro. Sí. Así es. Vaya, papi. ¿Y usted? Con la prima. ¿Y usted con quién va a ir, Alero? Con mi esposa. Un saludo, que me está en vivo. Un saludo. Carla Patricia. Patricia. ¡Viva Patricia! Ahí ve el hombre, ve. ¿Y usted, Alero, con quién va a ir? Con mi esposa. Mi esposa. Hoy, hoy, Megamol, va. Vamos a llegar. A las 4 de la tarde, va. Locura de amor, ¿verdad? ¿Usted quién lleva allá? Con mi novia. ¿Novia? Sí. ¿De la tira de chau? Sí. ¿De la tira de quinceañero? Vamos, aquí, mire. ¿A quién va a llevar? Compañera de hogar. La compañera. Vaya, mire. Vamos, vamos. ¿A levantar más boletos, niño? Mire, ¿usted quién lleva? Mi hija. Su hija, va. Hoy, a las 4 de la tarde, los cines de Megamol. Ah, ¿usted también, va? Yo voy con ella. Con ella, va. ¿Y usted? Voy a llevar a mi hija. Ah, lleve a su hija. Ahí está, pues. Ah, bueno, lleve a su hija. Mire, seguimos regalando más boletos aquí, mire. Más boletos aquí, locuras de amor, va. ¿Y usted con quién va a ir, amigo? Con la nieta. La nieta, tome, mire, locuras de amor. Allá, Mega Plaza, va. En Megamol. 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Y usted? Mi hermana. Mi hermana. Con mi mami. Con mi mami. Bueno, aquí estamos activos, mire. Esposa y mi hijo, Néstor. Tu esposa, vaya, para que vea a su hijo también, mire. Bueno, gracias. ¿Y usted? Mi esposa y mi hijo. Su esposa, va, tome, mire. Bueno, ¿y usted? Yo voy con mi esposa y mis hijos, doctor. Ah, ¿y usted quería una denuncia? La denuncia. ¿Puede denuncia? Mire, la denuncia que quiero... Pero rápido, rápido, rápido. Me llevaron mi carro hoy de aquí enfrente del parque. ¿De quién le llevaron su carro? Mi carro y yo le pregunté a la municipal y ellos me dijeron porque eso es un parqueo exclusivo para los trabajadores de la municipalidad. Yo pago impuestos y yo tengo derecho a parquearme en cualquier calle. ¿Quiénes derecho? Pues siempre y cuando uno esté mal parqueado. 3.200 tengo que pagar. 3.800 bolitas. ¿Qué corona tienen ellos para parquearse ahí o no? Ellos son trabajadores igual que yo. Igual que usted. Sin privilegio. Sin privilegio. Esa es la denuncia que estoy poniendo en HCH. ¿O yo es don Armando Calión y el barato? Sí, a don Armando le estoy diciendo al alcalde. ¿Ya hizo la denuncia? Ya la hice, mi hermano. Gracias. Váyase al cine tranquilo. ¿Vaya a votar el estrés? A nombre de HCH. Para que no se desestrese ahí. ¿Y usted con quién va a ir? No, yo solo voy a ir, papi. Solo, los dos. Bárbaro. ¿Y usted con quién va a ir? Mi esposo. Mire, las curas de amor hoy. En el cine Megamol. Aquí, mire. Vaya, ¿a quién va? Ah. Llevo la cuñada. Ah, ¿y usted también? Ya le di, hombre. Ya le di, hombre. Ah. ¿Va, pues? No, ya estuvo, ya. Estuvo, ya. No, ya viene. Acá, acá viene. Venga. Ah, usted ya le di. Vaya, ¿con quién va? Tome, pues. ¿Y usted? Venga, acá, acá. Ustedes van a ir. ¿Ustedes andan chemiando acá, o no? Ah, no, pues, no, ven. Usted es el chemero. Ah. Vaya, pues. ¿Usted? Vá, bro. Tome. Ah, no. Muchas gracias. ¿El reto? No. No, pues, tome. Muchas gracias. A la señora luego la cabeza. Venga, tome, ven. Oye, al cine, va. Sí, al cine. Cheque ya. Ya no hay ya. No, ya no hay ya. Ya no hay ya. Cheque. Ya no hay. Cheque. Bueno, cheque, mire. De voladas, de güero. Locuras de amor aquí. Oye, a dónde es. En Megamor, va. Vivo con la copy-paste. Vivo con la valla. Vamos. Francia y Orellana. Jorge Bonilla, Bonilla, aquí desde el Parque Central, frente al Hotel Zula. Ajá. Don Eduardo, que tengo. Don Eduardo, Napoleón Maldonado Macías. Tengo ocho años de estarme comunicando con él porque yo es un pueblo y no puedo comunicarme con él. ¿Qué pueblo es usted? San Antonio de Majada, vivo yo. San Antonio de Majada. ¿Y usted qué quiere saludar? Póngase aquí, póngase aquí, póngase aquí. Vaya, vaya, vaya. Usted, vaya. A todas que trabajan en HCA. ¿Usted quiere salir? Sí, ya salió. Vaya, vaya. A doña Reina Estrada desde Ciguate, hasta Ciguatepeque. Está quemable, niño. Está quemable. ¿Usted? ¿Usted? Fíjame. Dije a ella que le regalé dos, dicen. ¿No es que ella no paga la tortilla? Ah. No, no paga. Tome, a usted ya le dio, va. Ya le dio, me voy a. Va, pues, cheque. Ah, vaya, pues. ¿Tu cojito lo va a vender allá, va? No, pero, amigo, para mi doña. ¿Ya más queda esta la chiquera? ¡Mierda! ¿Ya queda esta la chiquera? ¿Qué quiere, vaya? ¿A qué año? Cheque. Para mi doña. Cheque. Para mi doña. ¿Qué es que? Ya le dio, me voy. No, la chiquera. Bueno, cheque. Ah. La musaca que tiene las colitas aquí. Vamos allá, digo, vamos acá, digo. Aquí, aquí concluye este contacto informativo, mire. Para mí, para ahí. Uno. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería?